Deja de mentirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque El que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Yeah, me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas De todas las chimbitas Tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Algo tomé esa noche que daño mi mente Quedé loco inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerdo Pero esta noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Es que hay rompiendo Y me lo echa Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen Bebé, tú me conoces Sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma en que me quieres No me puedes querer Yo te hablé claro Te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo comes a amar Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Yo te llegué sin medir al amor y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l party mami Una botellita de Tennessee No te enamores más sigamos así Báilame que esta le sepa de ti Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el cielo a un diablo El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Si quieres algo en serio por favor evítalo Si es solo pa' sexo solicítalo Llama a papi Juancho y medítalo Sabes que si es pa' eso solo insítalo Pero no promete otro capítulo Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró a copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Tú sabes mamacita que... Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sea que eres buena mujer No me tomes mal Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Me mata tu camino me despío Me despío Me despío Right to right to right to right Mamacita Esto es lo que soy Esto es lo que hay Papi Juancho Yeah, yeah, yeah Rude boys Maluma, bebé, baby Katie Mamacita 2020 V-05, bebé Aprende I love you, baby I know you miss me I love you, baby To right, Chris Bebé Yeah, yeah No sé por qué, solo me llamas cuando te estás bellaquita y peleas con él, tal vez Utilizas diciendo que esto es, yo me cansé, solo me llamas cuando te estás bellaquita y peleas con él, tal vez Porque no sé por la falta de ser Y yo voy, 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 yo saco pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Y ella me tira que está sola y ella me tira más Yo sé que ya me utiliza si me pegó, tú que estás buena, solo me llamas pa' que yo te dé la vena El gato no se está comiendo la gata, ahora yo sé quién le encaja Mira a ver qué pasa, te llevo ese una guasa, no se entere nadie, tú estás en mi casa Tú eres una bandida, me llamas pa' que te lo metes, tú haces que yo te lo dé, soy un doble bebé Bellaco, yes, y si tú no me lo crees, bellaquita conmigo que tú te crees, yeah, le gusta que se lo dé, bebé No sé por qué, bebé, solo me llamas cuando estás bellaquita y peleas con él, tal vez Me utiliza diciendo que esto es, no me canse, yeah, yeah, solo me llamas cuando estás bellaquita y peleas con él, tal vez Me utiliza por la falta de ser Y yo voy, 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 hoy yo salgo pa' la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Do el DM y ella me tira, que está sola y ella me tira más La parcerita ya me tiene contento y es fan de mi flaco, aunque se dieta solo come ese rato Y como ya ve a lo que pide es contacto, pero sin contrato, su gasto no le da da, es la intimidada, por eso me busca pa' mientras se la ha escapada Me pongo magnético, energético, romántica, y como saio no recuerda a son gatos No sé por qué, bebé, solo me llamas cuando tú estás bellaquita y peleas con él, tal vez Me utilizas diciendo que esto es, ya yo me cansé Solo me llamas cuando estás bellaquita y perreas con él Tal vez me utilizas por la falta de sexo Y yo voy, y voy, y voy Y yo salgo por la calle en busca de esa gatita que le doy, doy, doy Por ti ya me llamo en tira, que está sola y es mentira Siempre que llama sabe que yo voy pa'lante Pa' darte, imposible negarme A veces pienso que quieres utilizarme Abusar, pero yo voy a dejarme Deja a su novio y se suelta como nunca Ella solita me envenena y me gusta Está caliente y es que me disfruta Comiendo noticias que karma no la asusta Si en la bella me textea Me trata bien cuando al jebo le pelea No le importa que nos vean Siempre rompemos donde sea También le labeling voce Dímelo Zion Randy no sea loca Maluma, Bibi Dímelo Juancho I knew you miss you Baby It's Pursy Kitty Lang her. Baby Me ranges Boy Ya no cálón La única me tira Tira sola y me tira Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el ciguano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se de cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo mujer, yeah, 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 yeah Oh no, 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 no Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este friend con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este friend con todo el power Me parcho en la jausa Hacer music, pues esa es mi causa No pongo pausa, lo escuchan, lo pillo, lo gozan Los polis se va por el live stream Bien bachimito en li Y ya está, ya se armó el chip Pa' las que están en la urba Y en el que para en la saca Pasando la resaca Y pa' los que les gusta Hacer la besaca Los despachos por celulacho Desde el apartacho Si quieren parlacho yo parlacho Pa'l muchacho que sale borracho Con vinacho Mirar a Medellín desde el Pikachu Lo sabe la gente y lo sabe la people Que con este álbum yo les metí igual Como un calidoso, como una fiera De Medellín City pa'l planeta Tierra Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este friend con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este friend con todo el power Con todo el power Con todos los fierros Con todos los ritmos Y con todo mi perro Con toda la salsa Con todo lo queso Con toda la carne Y los aderezos Esa es la receta que se cocina Pa' todo el power Pa' la gente en los barrios Y en el troce Aquí se la traigo Para que la gozan Y pa' que reposen la mela Les ofrezco esta melodía Que esta es mela Me lacran y espero que no falle Pa' hablarle al mundo de Medellín y Sociales Les estoy hablando en mi city Los llevo de norte a sur Y por el tour del graffiti Expresándome con jerga local Represento a medallos a nivel global Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Música en medallo, parce Con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Que en medallo no es pa' no es coba Hay una historia mejor que contar Papi Juancho Año 2020 Ok Un año difícil, pero Somos positivos, mi gente Los extraño No, la hora de montarme una tarima Y poder cantar El disco más y jueves Puta Rick Boys, Maluma, baby Papi Juancho Ajá Teo Grajales Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos Gracias por el apoyo, mi gente Ya es una década siendo música, oyeron No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron, parecen a ti Díselo a sol, lo pusiste a querer Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita ¿Cuál se me dejaste? Solo lloraste Que me enamoro De la nalguita De esa chimbita Cara de ángel Pero maldita Todo fue tu culpa Me saliste Illa puta Me saliste media atriz No sabías que eras atuta Todo fue tu culpa Me saliste Illa puta Me saliste media atriz No sabías que eras atuta Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú Y yo me voy a chingar Una que me quiere Y que me sea leal No como tú Que no sirve Te supiste viraje Sorte en banda Y ahora mi vida Una parranda Tú eres dos colores Como un panda Ahora que venga Vengo como un caso Ya no es por amor Que el pecho coge los cantazos Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristal En la ser presidencial No Nadie que te incline frente al mar Y yo te ponía a gritar Como un náufrago perdido en el mar Es un momento Ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste En medio actriz No sabía que eras atruta Todo fue tu culpa Me saliste Hijo de puta Me saliste En medio actriz No sabía que eras atruta No 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 Pero la tierra y tú Tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía Me pudiste afectar Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero bebecita gózala Vamos a estar Papi Juancho J.Killers Dímelo Lenny Lenny to Paris baby Maluma bebe 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 baby Una cosita y mi mujer Gózate la vida Importante Valuma bebe baby Rude boys Rude boys Rude boys Rude boys Rude boys Rude boys Linda que bien te ves Según las redes me olvidaste Pero ese cuento quien te lo cree Solo mi número borraste Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' si me tienes mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Que chimba sería si tú regresas Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' si me tienes mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote Te comienzo otro y yo pensándote Cuando podría estar bellaqueándote Baby yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se note Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti No sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir Con quien haré el espejo en paña Ese culito me extraña No me hace nada champaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la gaña Ella la mente me daña ¿Y a quién engaña? Dice ni que me olvido Y le envió un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viró Por tu captura estoy dando más de un millón ¿Pa' qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuese a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Yo, 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 yo El baby de las babies Maluma baby Con Mike Towers Papi Juancho Y me lo hecha Me da yo 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Él no va a extrañarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Maluma baby Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrastos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No importa si agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Mal humo, baby No importa el que dirá No cuesta el fin Kevin A.P.G. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá Y lo hacemos todo rato Así no quiso el destino, mami Fua No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza ¿Quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Según por ahí No hay que llorar por un amor cuando ese amor ya te dijo Pero yo sigo intentando Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas por darte un besito Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Tú dices que ya me olvidaste Pero eso es mentira, yo sé que es mentira, ma Cuando gritabas mi nombre, decías que soy tu hombre Y eso no lo cambiará En tu cama quedará el perfume que dejó mi piel Cuando te hice mujer Cuando te pongas bellaca Tírame, llámame Porque ese booty me mata, me mata y lo sabes Cuando te pongas bellaca Tírame, llámame Porque ese booty me mata, me mata y lo sabes Si te fallé perdón Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas por darte un besito Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Me estoy muriendo de ganas Pero mami yo te necesito Si no te tengo yo me debilito Extraño cuando estábamos solitas Viendo pelis y comiendo doritas Dime que hago pa' que tú vuelvas Antes que el chisme no te envuelva Tu ausencia ya me sabe a mierda Me siento como Marley sin su hierba Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas por darte un besito Si te fallé perdón Te doy toda la razón Baby yo te necesito Me estoy muriendo de ganas Ya Ya Maluma baby Jande Ando desesperado Tú eres la única que me vuelve loco Vuelve, vuelve Ok Guay Entertainment Colombia Root Boy Cristina Que ganas de vernos Sentirme bien adentro Saber tu talento Vamos a conocernos Por lo que parecer es un entretenimiento Ya sé por qué te vas si vuelves Te dejas caliente Él no te resuelve Enferma que encuentras la cura loca por la aventura Pero baby no te vayas Pero baby no te vayas No ve que apenas estamos entrando en calor Si me siento no me fallas Te estoy absorbando toda la ropa interior No salgo de tu cabeza El gato tuyo no maneja mi destreza No Pero antes de que te vayas Ey, 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 oh Dame la verte baby pa' hacerte el amor Eso pa' ti sin terror Yeah, de inmediato yo lo mojo Viste que yo te recojo Jamás cero el segundo al otro, déjalo en remol Así no sea el oficial, no solo te llamo pa' chingar No tengo tiempo pa' pelear Así tenga el culo internacional, de ninguna se compara No tiene rivales, no sé por qué te va si vuelves Te deja caliente, él no te resuelve Enferma que encuentra la cura loca por la aventura Pero baby no te vayas No es que apenas estamos entrando en calor Si me siento no me fallas Desastorbando toda la ropa interior No salgo de tu cabeza El gato tuyo no maneja mi destreza Pero antes de que te vayas Dame la verde baby pa' hacerte el amor Pero qué destreza, qué delicadeza Se me pone maní larga de abajo en la mesa Mándame el emojis, selfies en la pieza Me encanta ver las rodillas y eso que no reza Segura dura, sube mi temperatura Si te como, yo te como Como un sushi te empura Vamos a ver, tú cuánto dura Eres pura calentura Vámonos a la guerra más sin armadura Pero baby no te vayas No es que apenas estamos entrando en calor Si mi instinto no me fallas Desastorbando toda la ropa interior No salgo de tu cabeza El gato tuyo no maneja mi destreza No, pero antes de que te vayas Dame la verde baby pa' hacerte el amor Baby, baby Mamacita Papi Juancho I know you miss me baby Sky Rampiendo Rood Boys Niño Parcero Mi llave La buena Todas las chimbitas Y todos los parceros Prepárense Porque Como ustedes saben Como el suestro La guaracha, mijo La guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegues Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Maruma Maruma Víctor Cargillac Maruma Cargillac Si en el viernes empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si analgueras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Con un bloncito, con un bloncito Con un bloncito, con un bloncito Que chima Que chima Que chima Que chima Que chima Si analgueras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si analgueras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Que chima Que chima Ambos sabemos lo que pasó A ti la nota te traicionó Tranquila short que ya pasó No pierdas tiempo explicándolo Mejor ponte pa' mí o pa' ti Esta noche la faena es de gratis Pero porfa no te pongan los panties Pa' no perder el tiempo quitándolo No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida Bajo a la piscina Siento tu humedad Te sirvo un tequila Y algo pa' quemar Ya te sientes ready Viene el huracán Tu cuerpo es el mapa que quisiera navegar Amaneció conmigo, chingó conmigo Pidió castigo Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida Mamacita no desespere Es boricua pero dice hacer Y yo siempre le digo Parce que más pues Con este acéntico creo que le guste Amaneció conmigo Chingó conmigo Pidió castigo Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino Sin cariño Amaneció conmigo Chingó conmigo Pidió castigo Dice que soy su amigo Solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida Aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días Y más con la nota encendida Bien prendida Maluma baby A.K.A. Papi Juancho Mad Music Mamacita Ojalá que te acuerdes Mañana es cuando te despiertes Y me de la luz verde Pa' volver a comerte La nota está dura Como combinar With con agua ardiente Más tú estás caliente De lejos se siente Tu temperatura sube a la nube Está muy buena y de tu cuerpo Me presume Más tú estás caliente De lejos se siente Ella se me pega y trae Pero por detrás Como si no supiera Lo que fuera a pasar Oye más dame un poquito de eso Así agilizamos el proceso Ella se me pega y trae Pero por detrás Como si no supiera Lo que fuera a pasar Oye más dame un poquito de eso Soy fanático de tus besos Con ese culo Tú eres colombiana Dominicana o africana Tal vez tú eres de La Habana, Cuba Oye baby te quiero desnuda En el Jeda 35 mil pies de altura Pero tengamos cuidado Sexo con protección Proténgase en la vida mía Parir a la fija Estos perreos pa' que se exija Pero tengamos cuidado Sexo con protección Proténgase en la vida mía Parir a la fija Estos perreos pa' que se exija Ella se me pega y trae Pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye más dame un poquito de eso Seguilizamos el proceso Ella se me pega y trae Pero por detrás Como si no supiera lo que fuera a pasar Oye más dame un poquito de eso Soy fanático de tus besos Se siente la calentura Tura, tura, tura Sube la temperatura Dita el perreo, eo, yo mole, tiene su cura Cinco y pico de estatura No está hecha, nació dura Tiene cuerpo exacto Nunca resta, siempre suma Cuando le hicieron mamá a papá Botaron la bola Bonita su cara, de cara bonita su porte Camina guardiosa preciosa que goza Como los cosos que bajó de medalla Oye apuré sin corte Salí pa' la calle de noche a cazar Se hizo su deporte Camina con cuatro baby siempre acompañaña Con la mente daña Con la vida empaña Después de maraña cuando le doy caña Tu sol se abusura Conmigo se baña Lujuria Matamos la furia La muerte vestida de negro Mi cama Hacemos travesuras En una noche oscura Ella me pide que le diga Pero no tengas cuidado Wow, 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 wow Ceso con protección Wow, 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 wow Proténgase la vida mija Baila la fija Te perreo pa' que se siga Pero no tengas cuidado Wow, 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 wow Ceso con protección Wow, 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 wow Proténgase la vida mija Baila la fija Esto es perreo pa' que lo siga Y yo sí me pego ahí atrás Pero por ahí detrás Como si uno supera lo que fuera a pasar Oye, mándame un poquito de eso A seguir le hacemos el proceso Siempre flow gota Siempre flow maluma Siempre flow gota Siempre flow maluma Maluma, maluma Los rock boys Yo, mo, y donde estamos Emma, yeah, yo Emma, yeah, yo Ay, mami, tú estás matadora, ganadora De tu equipo eres la mejor jugadora Tú tienes una mirada muy matadora Estoy listo, mami, para hacerte mi señora Jura, 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 jura Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo vamos a dame una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Yai, yai Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo vamos a dame una ride Si te vas conmigo vamos a dame una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Yai, yai Ay, bebé Avísame si quieres bailar Si te quieres prender Entonces lo hacemos El chintón y yo te ready pa' usted Igual que este Tony Para que bailemos Avísame si quieres bailar Si te quieres prender Entonces lo hacemos El chintón y yo te ready pa' usted Igual que este Tony Para que bailemos Dime lo que quieres mi niña Decídete Si tú me pruebas te encariña Descontrolate Sabes lo que aquí va a pasar El humo de la guía te está poniendo mal Juegamos a mumbia y no queremos aterrizar Mami dale pa' la oscuridad Se sirve yaqueando Tu cuerpo está temblando Vente que yo quiero calentarlo Felicemos a ver el panty Adentro de su pie siempre la guay Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo vamos a dame una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete baby ya dime que es la que hay Yai, yai Entonces dime, mai, mai Si te vas conmigo vamos a dame una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete baby ya dime que es la que hay Yai, yai Ay baby, avísame si quiere bailar Si te quiere prenderle entonces lo hacemos El jean Tony ya está ready pa' usted igual que este Tony para que bailemos Dime que hay de rar y que nos vamos de safari Tranquila que va muy cómoda, nos vamos en mi rari Llamo a tu amiguita esa, esa que le dice el sari Dile que no te devuelvo hasta que veamos el solari Mientras tanto báilame este Tony, ma honey Te veo lonely Tú me y el billo, tú Tony y Montana Vamos a hacerlo esta mañana, te voy a dar duro Hasta romper tú a la cama Y si tú estás bella cama, yo estoy bella Pues desde hace rato Baby el perro sacó Te juro que no respondo May, may, quiero contacto Pero avísale que vengo de la isla, no te miento Del entretenimiento Para nadie es un misterio Que usted y yo Me yaquemos sin que sea nada serio Pero yo me activo de una boy ¿A dónde voy? La mato de noche como un cazador Quemando como alumna en el aventador Me da yo como el torrezo este pasador Pero dime a ver, ver, si tú estás bellaca Contigo yo me pongo bellaco Tú eres la audiencia y yo soy el teatro Vente que solo te amo por un rato Entonces dime, may, may Si te vas conmigo vamos a darnos una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Yai, yai Entonces dime, may, may Si te vas conmigo vamos a darnos una ride Me tienes loquito con ese lleva y trae Decídete, bebé, ya dime qué es la que hay Yai, yai Su esposo la descuida Le prepara el desayuno pero no le dice buenos días Ella se va con sus amigas pa' olvidarse de su vida Tequilas van y vienen Con eso se entretiene, baby Con él le senté y conmigo malvada Así fue puta lo llevo en la mala A ese cabrón le va a salir muy cara Que lo te toque y te lo hace en la cara Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape Me llama pa' que yo la rescate, escape Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape Me llama pa' que yo la rescate, escape Soy su salida de escape, escape Me tiro un texto pa' que yo la rescate Él es el peón pero es queja que mate Tu corazón sabe muy bien por quién late Que ni lo trate Tú eres mi reina y yo soy tu rey Una película y no es de Blu-ray Te hago mil sombras como Larry y a Christian Grey Si te poso, no llames a la ley Andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos trili Porque andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos trili Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape Me llama pa' que yo la rescate, escape Ella está comprometida y la noto confundida Soy su salida de escape, escape Me llama pa' que yo la rescate, escape Con solo mírame me domina Es una fan de la adrenalina Ella sola se moja sin piscina Conmigo sata pero en la calle tan fina, divina Porque andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos trili Porque andamos bien, chile, chile Mientras yo te toco, tú me enrola el fili Ambos sabemos que le me dio trili Ven conmigo que esta noche le daremos trili Believe, right to right Yeah, 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 yeah Maluma, baby Baby, baby Dime la malla Baby, baby Baby, baby Maluma, baby Papi Juancho En estos tiempos más No podemos estar juntos Me mata la ansiedad Te quiero cerca y punto Yo te quiero pa' mí solita No me basta verte en la camarita Este maldito encierro ya nos va a matar Ya no puedo esperar Porque me mata la ansiedad Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte No quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Trato y trato y no logro orientarme Por más que intento y no logro enamorarme He buscado el amor en todas partes Y lo único que hago es estrellarme ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron ¿Me quieres ver? Olvida lo malo Olvida el ayer Y después de que lo hagamos Vamos a aprender ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron ¿Me quieres ver? Olvida lo malo Olvida el ayer ¿Por qué me mata la ansiedad? Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte No quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Oye baby yo te necesito Si no te tengo yo me debilito ¿Cuánto dejaría por darte un besito? ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron ¿Me quieres ver? Olvida lo malo Olvida el ayer Y después de que lo hagamos Vamos a aprender ¿Cómo te va? Déjate ver Tus amigas me contaron ¿Me quieres ver? Olvida lo malo Olvida el ayer ¿Por qué me mata la ansiedad? Te convertiste en mi necesidad Estar sin ti me va a matar Es que no puedo aceptar El poder tenerte No quiero ser tu amigo na' más Tú eres pa' mí de nadie más Eh, 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 eh No, 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 no Dice Papi Juancho A los motetes baby Word,ね Margie Good boy Mamagita Baby Dice Maluma Pepepe ¿Qué es que se te va? Donpe la mano Bizarro ¿Qué cao? Para cinco Taylor, birds Cuántas veces te me fuiste en la madrugada Cuántas cariño y cuántos besos dejas en mi almohada Pero te fuiste y ya no estás aquí Hasta mis perros se indisponen cuando me ven triste Y me preguntan dónde está el amor que te despiste Pero te fuiste y ya no estás aquí Cuando el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas yo te encontraré cuando estés perdida Pero el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas yo te encontraré cuando estés perdida El viento sopla y me ha contado de todas las cosas Con cuántas pinas me he cortado pa' darte mil rosas Y me corté por ti para hacerte feliz Hoy te acuerdas ese día que nos conocimos sin darte un beso baby El amor hicimos, no nos desvestimos pero no quisimos Si no importó al cual fuera nuestro destino Cuando el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas yo te encontraré cuando estés perdida Pero el amor vuela, vuela y se transforma en energía Para conocernos en otras vidas yo te encontraré cuando estés perdida ¿Qué pasa si se transforma en energía? AudioJungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Como Voy a la Junkle. Gracias por ver el video. 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 Gracias.